Bueno, nos están contando que en estos días sobre todo se sintió de golpe un aumento en los precios de estos productos, que son productos estrella. En el día a día consumimos el tomate y la cebolla. ¿Podés contarnos para tener como referencia el kilo de cada producto? ¿De cuánto a cuánto subió? Sí, sí, tuvo un aumento generalmente el tomate y la cebolla. La papa también. Esos son productos nacionales porque no está entrando nada de lo que sea del exterior y subió casi la mitad. De 8.000 guaraníes pasó a 15.000 guaraníes el kilo del tomate en una semana, vamos a decir. Y la cebolla también así. Teníamos el económico que estaba a 5.000 y ahora está a 7.000. Y el que son los productos de primera están a 8.000, a 10.000, depende de la calidad del producto. O sea que en un caso subió el doble, subió el 100%, en otro caso subió entre el 50% y el 100%, en ambos casos. ¿Y en el caso de la papa? La papa también subió. Hay el económico que estaba a 5.000 y ahora también está a 7.000. Hay 8.000, 9.000, depende de la calidad. Hay el saqueño, por ejemplo, la cebolla saqueña que está hermosa y que es nuestro producto. Ese sí está carito. 10.000 el kilo está la cebolla de saqueño. Y te pregunto, Verónica, ¿estos son productos nacionales o son productos importados? No, son productos nacionales. Los importados solamente hay uva y eso. Uva, la manzana y eso. Cosas que, por ejemplo, nosotros no tenemos acá en Paraguay. ¿A qué se debe este salto en los precios segundo experiencia como comerciante ahí en el abasto? Y no hay, no tenemos producción porque el clima no nos favoreció este año, pudrió todo. Acá la gente también se queja de eso, pero no podemos quejarnos del clima porque eso es algo que no se puede atajar. Pero eso es lo que mayormente destruyó todo. Bueno, y en el sentido también de qué puede hacer el CENAVE o el MAC con respecto a los permisos de importación, siempre hay queja de los productores cuando se deja entrar demasiado producto, ya sea de forma legal o cuando ingresa también de contrabando. Pero en contrapartida, cuando no se deja ingresar nada y de pronto la producción no logra atender toda la demanda, también se produce lo opuesto, que está ya muy caro. Entonces, ¿te parece que se puede encontrar algún equilibrio? O sea, ¿tendría que haber un poco de permiso para que ingresen estos productos también de la importación? Sí, hay que tener un equilibrio porque ahora, por ejemplo, ellos no, nosotros, los parabollos no estamos abasteciéndonos con tomate, cebolla y papa. Tenemos linda producción, pero no nos abastece, pues, no hay, no hay, tiene que entrar. ¿Hay alguna instancia en la que ustedes conversan con el gobierno, no sé, la dirección de comercialización del MAC, por ejemplo, o la gente del CENAVE? ¿Ustedes tienen algún canal de diálogo con estas instituciones? Acá, por ejemplo, nosotros, los promisionarios, no, pero seguramente que de la administración sí, pero no, dejan los productores, dicen que no quieren que entre, pero ahora no, hay, ahora no, hay producción, no se puede, no hay, no hay. O sea, pues, tiene que entrar para que se pueda vender, porque, por ejemplo, ni tomate para sal, acá no hay. Y la gente también, hay, nosotros, por ejemplo, tenemos, o sea, que somos de distintas clases sociales y los que son más pobres no van a poder más, consumir tomate. Claro, y además es un producto estrella y cuando está caro el tomate sí o sí sube la inflación, eso ya lo tenemos como experiencia, porque es un producto justamente que consume el que más tiene plata, el que, el ingreso medio y el de nivel económico bajo. O sea, todo el mundo consume tomate. Sí, sí, o sea, es lo primordial en todo, ya sea en comercio, ya sea en la casa, ya sea, papa, tomate y cebolla es lo básico. ¿Desde cuándo, Verónica, ustedes comenzaron a percibir esta menor cantidad de tomate, de cebolla, estos rubros que me estás contando? ¿Eso es ahora nomás, esta semana o ya viene de más atrás? Bueno, la verdad que es muy interesante, nosotros también nos enteramos al ir a comprar estos productos y ahí de pronto ver ese salto en los precios y ya queda nuestra tarea también conversar un poco con la gente del MAC y ver cómo está la producción nacional para ver de que se busque ese equilibrio, porque finalmente tampoco le conviene al consumidor final pagar esos precios. Entonces, Verónica, me parece muy interesante todo esto que nos estás contando. Sí, no le conviene tampoco a los productores de fruta, porque fruta, por ejemplo, tenemos, tenemos muchísimo, tenemos ciña, barato, banana, melón, sandía, nosotros tenemos todo. Y no pueden, la gente tampoco va a disfrutar de esos precios porque está buscando lo básico y lo básico no hay.